Antes de empezar a hacer la instalación del Vultr Server es muy importante mirar primero la Wikipedia del Arbibot y aquí tan pronto entramos en los sistemas operativos soportados vamos a ver con cuáles podemos trabajar y son los que podemos elegir dentro del servidor de Vultr entonces para los amantes de Windows tienen dos posibilidades Windows 10 y Windows 2016 que corran 64 bits para los amantes de Linux está Ubuntu la versión 16 y la 20 en 64 bits también y está Debian 10 en 64 bits y CentOS en 64 bits para los amantes de Mac OS está Mojave la versión para 64 bits ahora también es importante determinar el hardware con el que debe funcionar este server y aquí vemos que lo mínimo es que tenga dos CPUs o dos núcleos, dos cores mínimo dos gigas de memoria RAM y debe tener corriendo el .NET Core 3.1 entonces con base en esos requerimientos podemos ya pasar a nuestro servidor de Vultr y aquí en instancias vamos a crear desde cero el primer servidor entonces es muy importante tener en cuenta que debe ser Cloud Compute aquí tenemos que elegir Intel High Frequency porque lo que más nos consume el servidor de Arbibot es CPUs entonces por eso tenemos que tener un servidor Intel Xeon para este propósito el servidor como se los había dicho en el video anterior el Data Center de Tokio es el más conveniente porque el servidor de Amazon Web Services de Binance está en Tokio por eso Tokio es la mejor elección entonces aquí ya tenemos Cloud Compute con la CPU compartida tenemos Intel High Frequency tenemos Tokio y ahora vamos a pasar a elegir la versión de Linux recuerden entonces que para Linux como voy a trabajar con Linux tenemos las opciones de Debian CentOS Debian 10 y ese es el que yo voy a elegir Debian 10 entonces aquí Debian 10 Debian 10 Buster para 64 bits y aquí tenemos Debian para 64 bits Debian 10 recuerden que también pueden tener aquí Fedora perdón CentOS y Ubuntu CentOS y Ubuntu aquí está CentOS y Ubuntu y la versión 16 o la versión 20 entonces listo ya una vez que se haya elegido Debian 10 vamos a entrar a ver la mejor opción para la CPU que es esta de recuerden que debe tener en el sistema en los requerimientos técnicos dos CPUs, dos gigas de memoria RAM sería esta la mejor opción dos CPUs, dos gigas de memoria RAM entonces yo voy a elegir esta porque no me quiero quedar corto en memoria RAM y son sólo 6 dólares la diferencia entre los dos aparte de eso tenemos 128 GB de almacenamiento en disco duro y el ancho de banda si es el mismo 3 TB entonces recuerden que mínimo este recomendado este porque tiene el doble de memoria RAM entonces ya una vez que se haya elegido el server aquí podemos deshabilitar los backups automáticos que no son necesarios podemos deshabilitar el IPv6 no tampoco lo necesitamos y aquí le colocamos un nombre para que sea fácil de distinguir para cuando hagamos la conexión vía Secure Shell entonces ya lo nombremos de esta manera entonces ya una vez que se está instalando pasamos al siguiente paso y voy a pausar un momento el video mientras culmina esto la instalación el servidor de Vultr ya nos entrega los datos para poder conectarlos entonces el paso a seguir es utilizar la herramienta que más les convenga a ustedes para hacer Secure Shell recuerden que lo pueden hacer con diversas herramientas está BNC por ejemplo BNC está también la que yo uso que se llama Remina Remina es un cliente para escritorio remoto entonces aquí simplemente le introducimos los datos los datos le vamos a colocar un nombre yo a este le voy a poner Arbibot aquí le coloco la dirección IP que es esta que tenemos aquí abajo la que nos da el servidor de Vultr entonces le coloco 108.160.139.157 estos datos son de un servidor de prueba que estoy haciendo para este video obvio no son los datos de mi servidor actual entonces aquí ustedes simplemente pueden copiar el password y lo pegan en su cliente lo pueden salvar por defecto y se pueden conectar entonces ya de esta manera ustedes están conectándose a su servidor VPS que ya tiene la el sistema operativo que ustedes eligieron ya tienen la memoria RAM si aquí le podemos ver que es un Linux podemos ver las características de hardware etc entonces es tan sencillo como esto el proceso de elegir correctamente basado en los requerimientos del propio Arbibot los requerimientos del sistema y los sistemas operativos que están soportados hasta aquí este corto video muchas gracias por su atención y los vemos en la próxima